Vamos a febrero, donde vamos a estrenar una nueva sección que se va a llamar soltera, pero no sola. En donde vamos a hacer cositas bonitas, sexys, para vender para ti, para la amistad, o para, pues, el amante, ¿verdad? Lo que viene siendo, o el novio, o lo que quieras. Así que quédate porque esta es la parte 1. Comenzamos. Iniciamos con lo más básico, que es un cojín de un corazón. ¿Cómo se hace? ¿De qué material? Chicas, lo pueden hacer con cualquier retazo de tela que tengan de todo lo que nos ahorró del invierno. No, háganlo con eso, sáquenle provecho. Mira, si es de peluchito, mucho mejor, pero puedes ocupar la tela que quieras. Vamos a iniciar haciendo un corazón con una hoja de papel. Lo vas a doblar a la mitad y, pues, lo vas a hacer prácticamente del tamaño que tú quieras. Nada más te recomiendo hacer un corazón súper delgadito para que te quede bien, porque no te creas, es complicado hacer un corazón. Dibújalo que esta parte de este piquito no esté tan abajo, que esté poquito nada más, ¿ok? O sea, esta parte. Dos, que esté flaquito. No me lo dibujes muy gordo aquí, porque luego se va a extender. Le vas a doblar tu tela así, frente con frente, ¿ok? Y te vas a fijar que esté hacia este lado donde estire más, ¿ok? Y así vas a poner tu corazón para que se extienda hacia acá. No hacia acá, porque luego te va a quedar muy largo. De dos, puedes marcarlo tal cual y lo puedes coser así directamente con la forma de corazón o lo puedes cortar y luego lo puedes coser. Pero si te soy sincera, es más difícil cortar la forma y luego coserlo. Mejor llévatelo así, pon un montón de alfileres y lo cosemos. Vamos a coserlo por todo el contornito, menos en una parte lisa. O sea, puede ser aquí o aquí. Le dejas esta parte sin coser, remata súper bien al principio, te vas, te vas, te vas y rematas otra vez. Después le vas a cortar el sobrante como a un centímetro aproximadamente. Mira, aquí está el huequito que le dejé. Vas a cortar la punta, vas a cortar esta parte donde está el centro y vas a hacer pequeños cortecitos así por toda la curva para que al momento de voltear quede perfecto. Y le vamos a dar la vuelta. Si te vas a tomar esto en serio, te recomiendo que gogles la guata y es el relleno que se le pone a los cojines. Así te va a salir súper económica. Cómprala por 10 kilos, créeme que la vas a amar. Y tan tan, lo rellenas bien, bien, bien bonito. Y esto lo puedes coser con una puntada recta, a mano, con silicón, con lo que quieras cerrarlo. Y listo, puedes agregar chocolates para vender y hacerte muchos colores, muchos sabores. Y así. Sígueme para más ideas porque se vienen unas bien sexys.